¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, yo creo, pues mira, en la segunda parte, creo que nuestro nivel defensivo ha mejorado bastante, ¿no? Sobre todo en que no hemos cedido tiros de tres fáciles y creo que no... Hemos hecho ayudas absurdas. Nos ha costado una ganas de hacer cada lado, alguna asistencia, algún balón doblado, pero en la primera parte, hablo de memoria, pero creo que había tirado 19 veces de tres Cáceres y 12 o 13 veces de dos, ¿no? Entonces, esta es, este es el ADN de Cáceres, ¿no? Yo creo que en la segunda parte esto ha cambiado, ¿no? Cáceres ha tenido que ir muchísimo más al... ha tirado solo nueve triples, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Yo creo que esa es la clave táctica. Y luego, bueno, pues yo creo que Pepo Vidal, que estaba... que había jugado mal, ha tirado de carácter y de orgullo y ha hecho una segunda parte excepcional. Y algún máster es que había jugado muy bien en la primera parte. No ha vuelto a pisar el campo y el chico lo ha entendido, ¿verdad? Que le he felicitado al final públicamente. Y luego, bueno, tenemos a Jordan Zamora, que lleva a cero puntos y ha hecho ocho. Un punto y ha hecho ocho en un momento, ¿no? Este es Jordan, este es nuestro líder y sabemos que en los minutos finales, el otro día, lo tuve mucho tiempo, hoy lo hemos podido dar un poco de descanso en el último cuarto, para que llegara fresco, que es lo que no pasó el otro día, ¿no? Lo que hemos aprendido también en los entrabas del error del otro día y Jordan tiene eso, ¿no? Y luego, bueno, ha salido bien dos situaciones desde la pizarra con dos triples de Muratovic que te pueden entrar o no entrar. Y yo creo que en línea general es el nivel defensivo de la segunda parte y el acierto de los triples de tres en el último cuarto. ¿Entiendes un poco el criterio con el que se ha llevado el arbitraje en la noche de hoy? Bueno, yo creo que el arbitraje, el criterio ha sido igual para los dos lados, ¿eh? Se ha habido... No, pero que digo, pitando cosas raras y todo, o sea, no lo sé. Sí, puede ser, puede ser que... A mí me gusta analizarlo luego más fríamente porque, bueno, yo también estoy con... Pues soy parte de un equipo y, bueno, sí creo que también las emociones, el pabellón... Oye, el pabellón estaba increíble, ¿no? Estaba, como recuerdo yo, en un tío, ¿no? Como la gente apretando, yo sabía avisar, ¿no? Bueno, es más, Miguel había puesto en el vídeo de entrada los primeros 11 puntos de Cáceres a Vivao Básquet con sonido ambiente. Que nunca lo hacemos, ¿eh? Pero para que sepan lo que... Porque nosotros hay muchísima gente nueva en la liga. El propio Pau Vidal es nuevo en la liga. Entonces tú le puedes contar que vas a Cáceres, que vas, no sé qué, que el Raco Sevic mete por un... Que el público aprieta, que tú se lo cuentas. Las experiencias, hasta que no las vives, no... Y hoy estaba increíble. Entonces, quizás todo eso, el público, cada decisión que se quitaba fuera correcta o incorrecta, apretaba, quizás te da esa sensación, ¿no? Yo creo que el partido ha sido un partido donde los dos equipos nos jugábamos mucho y, bueno, pues quizás nos da esa sensación. Yo quiero verlo luego, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en líneas generales el partido, de verdad, y lo hubiera dicho, si hubiera perdido. Yo creo que el arbitraje no ha sido... No ha sido decisivo en el partido. Yo creo que lo que ha sido decisivo es, en la primera parte, en nivel de acierto de Cáceres, jugando muy buen baloncesto, posterior a tres, y en la segunda, pues el nuestro, ¿no? En todas las unas hemos estado muy acertados. Yo creo que eso, para mí, ¿eh? Es mi opinión. Comparación con el resto de equipos que está ahí abajo, ¿cómo ves a Cáceres? ¿Le ves con serias funciones o te ha ejercido? A ver, no, no, no. Yo los he visto todo el año. Todo el año porque, claro, nosotros vemos cuatro partidos de cada rival y entre ellos siempre está Cáceres, ¿no? Y te comentaba a ti antes, creo que ha sido contigo, antes de empezar el partido. A mí lo que me preocupaba... Sí, era contigo. A mí lo que vi a Cáceres peligrar es cuando en unos partidos vi al público... Sé que este es un campo difícil, ¿eh? Esto me recuerda un poco a Orense, yo creo que en ese aspecto hemos mejorado muchísimo. Pero aquí, si las cosas van mal, el público te aprieta más a ti que al rival, ¿no? Y yo había visto un partido, yo los veo sin audio, y lo puse sin audio, de repente, mucha, mucha... La gente muy irascible. Entonces, eso yo lo veía como un punto negativo porque Cáceres siempre ha sido un equipo muy musulmente y muy fuerte en casa. Con el público como hoy, ¿no? Y jugando como han jugado. Tengo una duda que van a sacar los partidos que tienen en casa, ¿no? Porque, bueno... Y... Y... Y lo que sí pienso es que nosotros hemos jugado... Nos queda jugado contra la Berri, dos de abajo. Hemos jugado contra el Barça, lo pasé contra el Barça y Cano, jugábamos muy al principio. Hemos jugado contra el Prat. Yo creo que ahora mismo sí que nos veo un pasito por delante, ¿no? Tienen ahora mismo más rotaciones, pueden rotar bien a los bases, por fuera tienen mucha amenaza, Triste hace dos posiciones, Haft tiene muchísimo peligro. Bueno, yo creo que tienen elementos y baloncesto para... Bueno, vais a sufrir, seguro, ¿eh? Pero... No lo vais a sufrir, no lo voy a engañar, pero creo que lo vais a sacar, creo que lo vais a sacar. No sé que ha añadido el resto, ¿eh? Pero creo que lo vais a sacar, creo que lo vais a sacar. Nosotros tenemos que jugar con la Berri, a ver si os ayudamos. Hemos vuelto a ver un buen equipo en el Cáceres, un buen equipo que ha vuelto a demostrar que está al nivel de equipos importantes de la Liga. Creo que el equipo va encontrando sensaciones muy positivas durante el transcurso del mismo. Y, bueno, hemos empezado un primer cuarto, como últimamente, con las ideas muy claras, sabiendo muy... Teniendo muy claro dónde queríamos poner el balón, cómo intentábamos buscar situaciones de tiros abiertos. Y defendiendo bien, defendiendo bien el bloqueo, que en algunas ocasiones hemos tenido problemas. Pero estábamos fallando un poquito en algunas situaciones de rebote defensivo. Hemos tenido un momento del segundo cuarto muy bueno para no romper el partido, pero sí que para irte con todavía una sensación más positiva al descanso. Y, bueno, un pequeño error ahí al final de deseo, ¿eh? Un deseo de querer defender, de querer hacer más. Nos ha costado un triple que, bueno, nos han metido dos triples en los últimos segundos, en los últimos dos partidos. Y parece que nos ha costado un poquito ese momento, ¿no? Tras el descanso, creo que hemos estado en disposición de intentar aumentar un poco la distancia. Yo creo que hemos hecho buena selección. Igual hemos acusado un poquito del triple. Pero creo que el equipo estaba creyendo mucho en sus posibilidades. Hemos defendido relativamente bien. Acepto un par de momentos ahí que la verdad es que nos meten 23 puntos no es algo que uno espera, ¿no? Y luego el último cuarto, bueno, hemos tenido el equipo muy controlado. Un partido muy controlado con sensación de, incluso por momentos, de superioridad, ¿no? Entre un grandísimo rival como es Brense, ¿no? Con muchas posibilidades de aumentar la distancia a dobles dígitos, ¿no? Y una situación con un triple so de raco liberado para irnos de ocho puntos que habitualmente los mete y que hoy nos ha metido otra vez en el partido incluso, ¿no? O sea, que no quiere decir nada esa situación, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido un momento como un punto de inflexión, ¿no? Una de las acciones que habitualmente él anota y, bueno, bueno, no vamos a puntualizar el raco cuando él nos ha metido al partido con cinco puntos seguidos, ni mucho menos. Y luego ha venido un mal momento, y quiero puntualizar, un mal momento en acciones individuales defensivas y un muy buen momento de triples de mérito de Dorense. Hay un triple de muchísimo mérito de Muratovic en el trasbote y un triple de muchísimo mérito en una situación de mucha presión de Zamora que le da la vuelta al partido, ¿no? Bueno, creo que el equipo jugando así es difícil perder partidos, es muy difícil perder jugando a este nivel. Hay detalles que hay que corregir y, como les he dicho a ellos, vamos a corregir y vamos a trabajar por esos pequeños detalles que cada vez son menos y son muy pocos. Nos den las victorias que necesitaros para salvarnos, ¿no? Que es lo único que tenemos en mente. Lo que sí que está claro es que el equipo tiene fortaleza mental para afrontar estos tres partidos, ¿no? Y como bien les he dicho a ellos, son tres partidos y no permiten a nadie que agache la cabeza. Ahí hay un vestuario realmente hundido porque sabe que ha hecho un buen trabajo con sus errores, con sus aciertos. Realmente no es hundido, ¿no? Es tocado, ¿no? No está hundido el equipo, no está hundido. Está tocado también en su orgullo porque era una victoria que estaba muy cerca, muy cerca. Me parece que si digo la palabra hundido es que estamos ya desahuciados y no es así, ni mucho menos. Pero desde luego, claro, cuando pierdes, como has perdido, ganando 38 minutos de partido, claro, te toca un poquito el orgullo, ¿no? Pero ya les he dicho que no les permito tener la cabeza abajo, o sea, no les permito agachar la cabeza y ya estaban todos con la cabeza arriba, la cabeza bien alta, sabiendo que hay tres finales y que sin ninguna duda jugando así vamos a conseguir nuestro objetivo final. A partir de ese mal momento, a nivel defensivo y rival, los triples, ¿has visto al equipo atenazado al final? ¿Le ha podido encontrar el partido con eso? Hemos tomado alguna decisión errónea en ataque, pero por precipitación. Yo creo que hemos jugado un par de sistemas hasta el final con claras posibilidades y luego que hemos querido, a lo mejor, intentar buscar la solución un poquito más rápido. No creo que estuviesen atenazados, ¿no? Yo creo que ha habido un momento que el equipo ha estado ligeramente tocado, pero hasta el último segundo hemos tenido oportunidad de empatar, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor hemos ocupado un poquito peor los espacios, hemos tenido que tirar algo más forzado, pero bueno, al final hemos llegado a una situación para empatar el partido con Dan Tris debajo del aro. O sea, realmente atenazado puede dar esa sensación, pero ya los conozco bien y no veo a Andy atenazado, no veo a Dan, no veo a Cole, no veo… No, pero igual sí que no hemos ocupado los espacios en algún momento en concreto, aunque hemos acabado tirando o teniendo el balón donde realmente queríamos tenerlo. Pero bueno, puede ser que haya esa sensación, pero yo creo que los chicos están bien, o sea, están bien para afrontar esos minutos finales. Roberto, decía el entrenador de lo que dice que el árbitro no había… Bueno, el arbitraje no había sido decisivo en el partido, en el resultado del partido. Que me quedan tres partidos. Me quedan tres partidos y solo puedo pensar en acabar con el objetivo final. Me quedan tres partidos. ¿La afición ha respondido hasta el último minuto? ¿Ha terminado aplaudiendo el cárteres? La afición ha respondido perfectamente y ha demostrado querer a este equipo. Y quererlo mucho y ha demostrado saber en qué momento estábamos cuando hemos acabado el partido. Le ha demostrado su apoyo, su empuje para el resto de tres partidos. Y la afición, chapo, está dando un paso a la frente en las últimas jornadas. Y eso siempre anima y siempre anima y te da más energía. La estabilidad mental. Nosotros creo que la hemos conseguido a pesar de la derrota de hoy. Porque el equipo ha dado la cara en todo momento. Nosotros venimos de un remar y remar y remar. No nos encontramos en una situación desconocida durante lo que llevamos de últimos dos meses. Esta situación la tenemos completamente reconocible. Sabemos perfectamente dónde estamos, cómo estamos y de dónde venimos. Y yo, en ese sentido, ahora estoy realmente más tranquilo con la situación psicológica. Incluso aún habiendo perdido hoy. Porque los chavales están respondiendo. Y de verdad, decir que Orense es uno de los mejores equipos de la Liga o de los que mejor juega, yo creo que a los hechos me remito. Tanto en muchas partes del juego de hoy como en la clasificación. Y bueno, yo creo que tiene mucho mérito que hayamos competido y de qué manera estos dos equipos como Palencia y Orense. O sea, yo creo que ahí va a estar la clave. Y una vez más reforzaremos eso. Porque el equipo está. El equipo, si ahora mismo estuviésemos en la jornada 14, estaríamos hablando en otro tono totalmente distinto. De sensaciones. Pero claro, estamos ahí. Pero sí, yo creo que va a ser esa la parte importante. Y ahora creo que la tenemos controlada. ¿Cuánto detenido vaya a estar del resto de partidos? Como todos los fines de semana, pegado al móvil. No, quien te diga que no lo mira es imposible. Esas cosas son lógicas y normales, ¿no? Y bueno, esperar acontecimientos sin perder la calma ni la perspectiva de ir a ganar a Melilla, como fuimos a ganar a Palencia y como estamos tratando de hacer de competir para ganar. Y yo creo que estamos compitiendo para ganar. Y los últimos cuatro partidos hemos competido para ganar. O al menos estamos ahí para ello. ¿Alguien una pregunta más? El viaje siempre es un poquito más duro. ¿Crees que se va a usar más en esta ocasión que hay una impresión en la vida? El viaje está perfectamente planificado desde el día 1 de septiembre. El viaje estaba ya planificado. Iremos el día antes. Está estipulado en el presupuesto del club. En ese sentido, el club también se ha dado cuenta que todos estos años es un viaje en un partido muy difícil. Y te aseguro que esto estaba marcado desde el día 1 de septiembre, que a Melilla íbamos a ir el día antes. El club hace muchos esfuerzos y este fue uno más que se hizo en su día, el día 1 de septiembre. Y espero que en este caso, este año, eso no afecte. No va a afectar. Va a ser un viaje más, como cualquier otro. Porque sabes lo que es eso.